Buenos días, muchísimas gracias, diputada Rosa María González Azcárraga, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios y de la Cámara de Diputados. Distinguida presidenta González Azcárraga, sirva este medio para enviarle el más cordial de los saludos. Asimismo, remito a usted el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano respecto a la opinión que debe emitir la comisión que dignamente preside del proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2022. La migración es un fenómeno global complejo por las repercusiones de índole económico, social, cultural y político para los países inmersos en el mismo. Fenómeno que lejos de disminuir va en aumento por la pobreza, la inseguridad, los desastres naturales, la falta de acceso a la educación, salud y oportunidades laborales que les permiten alcanzar una vida digna y de calidad. México no es de excepción, de acuerdo con la gráfica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, USBP, por sus siglas en inglés. En el año fiscal 2019-2020 fueron detenidos o deportados en la frontera sur de Estados Unidos 186.283 migrantes mexicanos y de octubre 20 a julio del 21 han sido detenidos o deportados 502.072 mexicanos. Esto significa un incremento del 175.5% del año fiscal anterior. En ese tenor, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, somos el segundo país con el mayor número de personas migrantes en el mundo, con 11.800.000 personas. Los mexicanos migrantes que aunque se encuentran lejos de su país, gracias a todo su sacrificio y trabajo, inyectan a la economía nacional los recursos que le permiten mantener la estabilidad financiera mediante el envío de remesas. En ese sentido, de acuerdo con los datos del Banco de México, como se citó en el financiero, en los primeros ocho meses del presente año, el envío de dinero por parte de los con nacionales alcanzó los 32.931.000 millones de dólares, 24.8% más que los 26.395 millones de dólares, igual que en el lapso de un año antes. Migrantes mexicanos que requieren a través de los consulados de México gozar de sus derechos que les otorga su nacionalidad, como lo son el trámite del pasaporte, la matrícula consular, la entrega de solicitudes para la credencialización ante el Instituto Nacional Electoral, el que se canalicen sus gestiones ante los registros civiles de sus estados de origen para la expedición de documentos que les permitan acreditar su identidad, instrumentos legales indispensables para todo mexicano en el extranjero, para poder ejercer su nacionalidad, gozar de todos sus derechos civiles, políticos, electorales y en síntesis, para llevar a cabo el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales, recibir la protección y asesoría para el respeto de los mismos. Uno de los principales retos que actualmente enfrentan los 50 consulados mexicanos en Estados Unidos y que se debe de resolver de manera urgente es la prolongada espera y escasez de citas para el trámite de pasaporte mexicano y matrícula consular, los cuales son vitales para poder realizar diversos trámites con autoridades de la ciudad, estado o federación, independientemente de sus estatus migratorios, por ejemplo, cobrar un cheque que fue el producto de algún servicio de trabajo, inscribir a sus hijos a la escuela o atender algún citatorio en la corte. Lamentablemente, por una parte la pandemia del COVID provocó la disminución de los trámites que se desarrollan en el consular. Pero les voy a pasar un dato que es muy, muy importante. Que en el presupuesto de egreso de la Federación PF para el ejercicio fiscal 2018, en el programa para el ramo 0.05 punto de relaciones exteriores, en la atención, protección, servicios y asistencia a consulares, se aprobaron 836.434.369 pesos para el mismo rubro. En el PEF, en este 21, se aprobaron 510.045.491 pesos. Asimismo, el Ejecutivo Federal, dentro del proyecto del PEF del 2022, propone que se apruebe para el mismo el rubro de la cantidad de 664.894.002 pesos. Si bien se ve un aumento, no es significativo si lo comparamos tan solo con el presupuesto que se recibió hace cuatro años. En síntesis, así las cosas con el artículo 42, fracción de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Cámara de Diputados, tiene como fecha límite la aprobación del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, el 15 de noviembre. En consecuencia, en el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, solicitamos la sensibilización de todos los grupos parlamentarios para aprobar un presupuesto responsable, que al menos incluya lo siguiente. El programa Conversión de Apoyo a Migrantes por 300 millones de pesos, programa que viene a sustituir el anterior programa 3x1 para migrantes a cargo de la Secretaría del Bienestar, para apoyar las iniciativas de los migrantes organizados para realizar proyectos que contribuían al desarrollo de sus localidades de origen mediante la aportación de los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, así como de organizaciones de migrantes en el extranjero. Sería un programa sujeto a reglas de operación por el que tendría que contemplarse en el anexo 26 del PPEF del 22. Número 2, el Fondo para la Repatriación Digna, con un presupuesto de 60 millones de pesos, el cual estará bajo la Secretaría de Relaciones Exteriores y tendrá por objeto apoyar a la repatriación de cadáveres de mexicanos fallecidos en el exterior. Dicho fondo se espera que sea conformado al destinatario por 50 centavos de dólares por pasaporte emitido en el extranjero. La Secretaría de Relaciones Exteriores en coordinación en el Instituto Nacional de Migración emitirá las reglas de operación para la operación, ejecución y acceso al fondo para la repatriación digna a efecto de que los trámites administrativos sean simples y accesibles, con la finalidad de facilitar el correcto y digno retorno de mexicanos que hayan perdido la vida fuera del país. Y por último, el aumento al programa de atención, protección y asistencia consular para que cuente con un total de 770 mil millones, superando la cifra que actualmente viene en el PPEF del 2022 de 664-894-002, lo que es de vital importancia para fortalecer la atención de los servicios consulares de las comunidades mexicanas en el exterior, que permita llevar a cabo todas las acciones de asistencia consular, de protección migrante para garantizar el respeto y goce de sus derechos y para el desarrollo de las funciones eficientes y eficaces de los consulados de México. Gracias. Sí, muchísimas gracias por cederme la palabra. Diputadas y diputados, hoy quiero hacerles una propuesta. He escuchado detenidamente todas las propuestas que ustedes han hecho referente al programa que nos compete el día de hoy, que es lo del presupuesto. En especial, solamente hoy les quiero hablar acerca del 3x1 o fondo de conversión a migrante, como queramos llamarle. Todos sabemos que estamos aquí realmente por una agenda migrante. La agenda migrante va más allá de nuestro corazón de cada partido. La agenda migrante realmente va con nuestros connacionales y para nuestros connacionales. He escuchado con atención todo lo que hemos dicho y todos coincidimos, como decía el diputado Javier González, coincidimos en ese punto. A mí me gustaría mucho proponerles que como comisión, como diputados que somos, podamos hacer una iniciativa pluripartidista, porque solos no la vamos a poder hacer. Una iniciativa pluripartidista en favor realmente de nuestros connacionales, en especial de este programa, que todos tenemos todos los ojos de ellos viéndonos, esperando lo mejor de cada uno de nosotros. Es todo, con todo el respeto que cada uno me merece, y desde mi corazón migrante les hago esa propuesta. Muchas gracias.